Sí, la verdad que sea mucha cosa, la mitad de esta oportunidad puede ser una tanta madura, una gran 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 idea para nosotros, porque es un propio sector mundial y una gran oportunidad también de resaltar ese valor de calidad, del valor de un buen hombre, que produce el grano, que con tanto amor, tanta entre ellas, que se repitó a su país con valores que tienen que ver con parte con la institución social, el mandado, el poder real, el acceso libre y la cultura a la educación y a la salud, que bueno, son los pilares, porque trabajan acá en el hogar y las personas que tienen que escribir, está la vida tan numerosa, tan amplia, que es el valor de la gente, bueno, cuando se ha terminado, creo que ha sido un arte personal, que es espectacular, mucho que era, que todas las semanas estuvieron preparando el hogar, pintando el curano, sí, el de Chico este vivieron toda la semana con mucha alegría, con mucha tentativa, y quería ver, de, 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 la pata se sentía muy bien de casa y querían presentar su, 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 su casa como, bueno, interrumpir la copiín, interrumpir la dort, la cent estado, un licioso arreglando y aceito renovador, o morderjanowany, para realizarいles todos los visitantes, un punto deי� Oprah, yo también, haciendo mis hijos en el ayuntamiento, puse semanas, yперiajo, para contarme, si puse hoy, y... No hay que acordar, todo día seguramente beinamos a mi bajar, pero a ti, la geriba, y también que preparamos, no, con la realidad, para, para una mis душas en la pretty, y si dirá para comer, para tratar de hacer cortopuesta. Todavía la de la toda clase, pero tengo todo el preparativo para lo que me diga, digo, sí. Sí, está, el preparativo también es que está terminado y en parte vamos a ir a recibir la carpeta y hacer un técnico técnico para la organización personal y empezar a trabajar el 1 de julio y finalmente para tomar esa latatura con el 10 de julio.